Sí, en realidad surgió, la idea surgió de algunos clubes que tenían los problemas que acarreamos, casi todo lo que acarrean casi todos los clubes con este tema de la cuarentena y bueno, de la idea de esos clubes, después surgió alguno de sumarse, entonces bueno, lo que hicimos fue desde la liga tratar de centralizar, de escuchar las necesidades de los clubes y tratar de hacer algo en conjunto imagínate que los clubes va a ser un mes tirando para dos donde las entradas de dinero son nulas y bueno, tienen que afrontar un montón de gastos y se les torna muy dificultoso bueno, esto es la idea de decir que bueno, que también entendemos la situación de gente tampoco es de las mejores, pero bueno, los que puedan seguir colaborando con su cuota de socios, pagando su cuota de las actividades que realizan, sería de gran ayuda para todos los clubes que a lo largo del año cumplen una función muy importante en recibir a un montón de chicos que puedan practicar su deporte y funcionar como un lugar de contención. La verdad que es una interesante idea porque bueno, de alguna manera como decías todo está complicado porque bueno, quien más que un menos algunos están trabajando, otros no, me refiero a las familias y bueno, y tendrán para pagar la cuota o no, pero aquel que pueda qué importante que pueda seguir pagando la cuota societaria y por qué no también la cuota cuando manda a su hijo a las prácticas habituales, ¿no? Sí, 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 totalmente, entendemos, en realidad no somos ajenos, por eso es un pedido hay que pueda hay que pueda seguir haciéndolo, que lo haga porque ya te digo, el club está cerrado pero todos los empleados sí tienen que seguir cobrando, los distintos servicios hay que seguirlos pagando la mantención del club, así que es importante que la gente que pueda siga aportando a lo largo del año. Federico, se hablaba ayer, anteayer, bueno, son trascendidos que por ahí una vez que vaya pasando esto de a poco podría volver el fútbol algunos hablan, qué sé yo, agosto, septiembre, pero aparentemente comporta cerrada en ese caso, la Liga Regional creo que dijiste en un medio que no comenzaría el torneo y va a ser complicado, realmente, poniéndole una mano al corazón, no es que no se quiere decir no hay cosas más que queremos los que estamos honestos de poder jugar los torneos pero realmente jugar a puertas cerradas es muy dificultoso para los clubes de nuestra Liga y de las otras ligas de la provincia con las que más o menos tenemos contacto lo veo muy dificultoso también jugar a puertas cerradas entendemos la situación, sabemos que el fútbol no es una prioridad la primera es la salud y eso hay que entenderlo pero sí es lo que nosotros tenemos que ir tomando posiciones saber que las dificultades son para todos nosotros, lo que vemos nosotros es que las actividades que incumben no solamente el fútbol, sino el espectáculo donde junten gente van a ser lo último en arrancar por eso nosotros creemos que está en riesgo el comienzo del fútbol en este año para, ya te digo, para las ligas como las nuestras va a ser muy complicado, si se puede se va a hacer un campeonato muy corto y si es, como por ahí se habla de a puertas cerradas hasta fin de año llegado el momento que esté la resolución la evaluaremos con los clubes pero ya te digo que no te digo que no pero es muy complicado arrancar a puertas cerradas porque económicamente no es viable Claro, no hay recaudación Federico, por último, así le salió un informe donde hay una polémica en el reparto de AFA los clubes, bueno, van a distribuir 74 millones de pesos y dicen que, bueno, no hay equidad en cuanto a lo que pueden recibir los equipos que están en la Superliga y los equipos de la A, B y C y los clubes del interior cita algunos clubes, ¿no? donde en el caso de Estudiantes Río Cuarto podría, estaría dentro de los equipos de la Superliga ¿ha llegado alguna información al respecto? ¿hay alguna duda en cuanto a lo que se puede llegar a recibir los equipos que están en Federal A o Federal B? Mirá, nosotros estamos, todavía no tenemos novedades estamos esperando a ver de federaciones ellos están viendo a ver si hay algo para los clubes del interior serían los que forman ligas y otros torneos federales no sé si creo que estaba incluido pero bueno, todavía no tenemos nada ciencia cierta lo que sí sabemos, por lo que nosotros hemos tratado tratando de comunicarnos, de llegar para conseguir, viste, algún apoyo económico los clubes, desde la provincia está complicado o sea, tenemos la situación que está todo abocado a la parte salud no solamente el personal sino los recursos que tiene así que bueno tendremos que esperar y tratar de llevar esto de la mejor manera posible